Es una hermosura mi bebé, es una hermosura mi bebé, qué cosa, está tranquilita, ya no me hagas escándalos ahorita, no me hagas escándalos que justo ya está, ay sí, sí mi amor, sí, qué cosa, qué cosa, ya vas a estar con la mami, ya vas a estar con la mamita para que te teta y esté bien calientita, te amo, te amo chiquita, te amo chiquita, mis bebés, mis bebésotas, eso, tomando su desayunito, tomando su desayuno mi bebé, y le dejo, cualquier cosa no está bien calientita, acá si tienes calientita también no puede estar con la mami, dime lo que tengo que hacer, siempre tienes que estimular la clave, tocarla, son 20 minutos, 20 minutos en cada lado, también está la isla, oye, hola mi amor, dormilona, dormilonzo,